La manera de recuperar la mitad de la casa y la fortuna de Alfonso en manos de esa ventajosa es que la conquistes. Que te casen con ella. Leonardo va a necesitar muchísimo estómago para no vomitarse cuando esté cerca de esa pijosa. ¿Querías hablar conmigo, mamá? Tengo que volver a la oficina. Me di cuenta que defendiste con mucha vemencia a la maldita juguera. Bueno, ni modo que dejara que ese tipo se llegara a mi esposa. A mí no me engañas, Leonardo. Y no debes compadecerte de esa oportunista. Te recuerdo que se casaron para que le quitaras su parte de la herencia. Sí, lo sé, mamá. Pero tenía que defender a Noemí. Fue algo que sentí dentro de mí. Me niego a creer que te hayas encariñado de la maldita juguera. Aunque se viste y se comporta diferente, sigues siendo una muchacha de muy bajo nivel. Pues eso no importó para que yo terminara conquistado por ella. Es que ni siquiera lo digas, Leonardo, por favor. Sí, mamá. Lo digo porque es la verdad. Me doy cuenta de que enamoré Noemí por ambición, por revancha, no sé, por poder. Pero ya el que acabó totalmente enamoré de ella fui yo. Es que no puede ser. Date cuenta que te rebajas, hijo. No, no, no. A ver, mamá. El amor no es rebajarse. Yo amo sinceramente a Noemí. Y no fue por el cambio que presentó. Es una chava entregada. Es genuina. Mira, mamá, ella se superó. Nada me va a separar de ella. Hicimos un trato. Pues el trato ya no procede. Estoy enamorado de mi mujer. Adelante. Adelante, pásele a lo barrido. Pregunté por un tal Paulo y me dijeron que aquí podría encontrarte. Pues aquí estoy. Dígame para qué soy bueno. Soy la mamá del esposo de Noemí. Y vi todo el escándalo que armaste en mi casa el otro día. La Noemí fue mi chava. Y aunque se haya casado con su hijito Fresita, no voy a descansar hasta regresármela aquí conmigo. Así que no intente convencerme de lo contrario. No, 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 no. Para nada. Al contrario. Justamente lo que me trajo aquí es proponerte un buen negocio con el cual podrás quedarte con la juguera. Y además ganarte un buen dinero. Siéntese. No, no, no. Está bien. Siéntese. Mire. Lleno el clavo, señor. Porque antes que nada yo soy un hombre de negocios. Y mujeres a final de cuentas sobran en el mundo. Así que despepite. Soy todo oídoso. ¡Ay! Vienes, papá, no moscas. Es una prueba de embarazo, ¿no? No te importa. Claro que me importa. También eres hija de mi papá. No me puedo hacer de la vista gorda cuando alcancé a ver que salió positivo. Estás de encargo. Sí. Estoy esperando a un hijo de mamá. No sé qué voy a hacer. Ya me dijo que no me va a ayudar en este problema. No sé, me engañó. No me ama como me decía cuando me dejó sola con esto. Tú no estás sola. Yo estoy contigo. Y lo primero que te voy a decir es que no vayas a abortar. Eso sería mucho peor. ¿Y qué otra me queda? Tener a tu bebé. Oye, vivimos en una casota. Mira qué alegría me va a dar ver a un niño corriendo por toda la mansión. Tu hermano enamorado de esa maldita juguera. Y ahora tú regresas a la universidad muy acompañada de ella. ¿Qué pasa, Nabel? Mamá, perdón por lo que te voy a decir, pero... nos equivocamos con ella. Mi hermana es buena. ¡No vuelvas a llamarla así! ¡Pero sí es mi hermana! Esa no puede ser tu hermana. Es una juguera corriente. Sí, creció en un ambiente diferente, pero no es su culpa. Además, me está ayudando con un problema. ¿Cuál problema, Nabel? ¡Termina de hablar! Estoy esperando a un hijo de Omar y no me quiere ayudar. No, 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 no lo puedo creer. ¿Pero tengo que para que fueras una cualquiera y terminas de madre soltera? Mamá, escúchame, por favor. ¡No quiero escucharte! Tú no eres mi hija, así que te largues de mi casa. No, no, mamá, no tengo a dónde ir. ¡No, que te largues! Yo pensé que usted no tenía corazón solo para lo que tenía que ver conmigo. Pero no puedo creer que no se compadezca ni de su propia hija. Tú no te metas a lo que no te importa, maldita juguera. Claro que meto mis narices, fíjese. Estuve escuchando todo lo que le dijo a Nabel. Y no me metí antes nomás porque quise ser prudente. Pero no me aguanté para decirle que mi hermana no se va a ninguna parte. No la quiero aquí. ¡Entonces la que se va es usted! Mi hermana se queda en esta casa. ¡En mi mitad! Y hágale como quiera. Lo de mí me puso al tanto de la situación con mi hermana. Sobra decirte que yo las apoyo, mamá. ¿Te sientes muy segura del terreno que pisas para armar frente contra mí? ¿Eh? Yo no estoy en contra de nadie, señora. Yo quiero lo mejor para Nabel. Eres más tonta y estúpida de lo que imaginé. No le hables así. Ay, ya, 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 ya. Ya vas a ver que interpretes el personaje ese de esposo enamorado, Leonardo. Porque tú y yo sabemos que tu matrimonio no se celebró por amor. Cállate, mamá. ¿Quieres seguir engañando a esa pobre ingenua que se siente con derecho a meterse conmigo? Porque cree que cuenta con tu amor, ¿verdad? Sea clara, señora. Leonardo se casó contigo solo para poder arrebatarte la herencia. No, no es cierto, miente. Entiendo que no me creas a mí, pero no vas a dudar de tu amado esposo, ¿verdad? ¿Qué estás insinuando, mamá? La manera de recuperar la mitad de la casa y la fortuna de Alfonso, en manos de esa ventajosa, es que la conquistes. Que te casen con ella. Leonardo va a necesitar muchísimo estómago para no vomitarse cuando esté cerca de esa pijosa. Es mejor eso que ya no recibir los lujos a los que estamos acostumbrados, ¿verdad? Es mejor que perder la posición y el nivel de vida que tenemos. Es mejor que permitir que una verdadera extraña venga y se quede con todo lo que a él le corresponde. ¿No lo crees? ¿No lo crees, hijo? ¿Sí? Sí, sí, le entro, mamá. Que se friegue en mi papá. No estoy dispuesto a cambiar mi modo de vida solo porque él estaba chocheando cuando firmó el testamento. No, de mí está bonitilla. No creo que me sea difícil hacerle creer que estoy enamorado de ella. Sí, cuenta conmigo, mamá. Cuenta conmigo para volverla loquita de amor por mí, casarme y quitarle toda la herencia. Y caíste como una estúpida, maldita juguera. Porque Leonardo te engañó. Se casó contigo no porque te ame, ¿eh? Solamente para quitarte la herencia. No puedo creer que hayas grabado nuestra conversación sin que yo me diera cuenta. Tenía que guardarme unas bajo la mano. O sea que aceptas que ese audio es real. Escúchame, escúchame, no hay niña. Ya te escuché suficiente. No, no, no te vayas. ¡No me toques! Eres el alacrán más ponzoñoso que vive en esta mansión. Con tu veneno mataste mi corazón. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina